Música Buenas, buenas, que gusto estar nuevamente aquí en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el alma, para el corazón Como siempre con la Palabra de Dios Hoy vamos a compartir un texto del libro de Isaías, capítulo 43 Pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice No temas, pues yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre y tú eres mío Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo Si tienes que cruzar por los ríos, no te ahogarás Y si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti Pues yo soy tu Señor y tu Salvador, tu Dios, el Santo de Israel Y te he adquirido a gran precio, te he rescatado Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo Palabra de Dios Esta palabra habla de el amor de Dios ¿Y por qué comenzar a hablar del amor de Dios? Porque hemos venido trabajando en estos últimos programas Este tema de la sanación, sanación interior Hablamos en una etapa de la sanación del vientre Porque son muchas de las etapas del ser humano que necesitan sanar Necesitan ser sanadas Realmente el ser humano vive diferentes etapas y momentos en su vida que son importantes Y muy apropiado es ver el paso de Dios a través de esas etapas del ser humano para sanar En la historia del ser humano encontramos etapas como la etapa del vientre, el momento del nacimiento o parto La etapa de la niñez, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la edad mayor, la edad de la vejez En todas esas etapas el ser humano vive muchas cosas, situaciones de vida que muchas veces llevan a que la persona desarrolle una tendencia depresiva, melancólica Al hablar de autoestima hablamos de una valorización general positiva de nosotros mismos Es algo que nosotros vamos viendo en diferentes etapas de nuestra vida en relación al ambiente, al espacio y a las vivencias Que cada uno de nosotros tenemos Por eso debemos entender que para hablar de la autoestima y de la sanación de la autoestima Debemos hablar de una serie de circunstancias físicas, psicológicas y sociales Físicas, lo que es propio del contacto, la relación o interrelación que existe con los demás, la otra persona, el otro género Bueno, realmente son muchas cosas que lo cubre la parte física La parte psicológica, lo que es la motivación, lo emocional Todo lo que representa la acción en el cerebro activo, nuestra mente, nuestros recuerdos Y la parte social, pues lo que es la relación e interrelación con los demás Por eso es importante saber reconocer en nuestra vida los momentos y las circunstancias vividas ¿Por qué digo reconocer? Porque muchos de nosotros al hablar de nuestras experiencias de vida Quisiéramos hablar meramente de circunstancias positivas o buenas Pero lastimosamente es reconocer que no todo ha sido bueno, no todo ha sido perfecto En algunas circunstancias y en algunas personas ha sido un poco más difícil En otras personas un poco más, digamos, menos severo, menos difícil Por ejemplo, si miramos hoy en día en cuanto a la televisión colombiana De un momento a otro se ha disparado la tendencia de hacer novelas o historias Relacionadas con cantantes o personas famosas Personas que han ocupado o ocupan un nivel de importancia a nivel de la farándula Del cine, del teatro, la televisión Ahora en la música hemos visto historias, pues no muy concretas Sino muy relacionadas o relativas a la verdad Como la de Diomedes Díaz, hemos visto la historia de Marbel Ahora estamos entrando en el parámetro de ver historias como la de Celia Cruz y demás Y vemos unos personajes con ciertos matices, historias y vivencias difíciles, dolorosas, traumáticas Y podríamos visualizar en muchos de estos artistas Que con el paso del tiempo cayeron en vicios y en cosas inadecuadas Por esas vivencias Podríamos decir que podrían verse como ciertas marcas o ciertas vivencias que marcan al ser humano En nuestra vida es importante tanto lo que vivimos como lo que sentimos Como lo que experimentamos Porque el ser humano no solamente es esa parte física que nosotros podemos ver y visualizar Sino esa parte emocional, sensorial, sensitiva Que nosotros quizás no podemos ver o percibir de una manera tan fácil O tan externa como lo hacemos con lo visible Pero esas realidades, esas vivencias, esas situaciones Afectan positiva o negativamente a un ser humano Desde la expresión de afecto, de cariño Hasta la expresión de violencia y agresividad Dejan marcas, marcas Que pueden ser el punto de quiebra Por así decirlo, de muchos seres humanos Por eso es importante que nosotros pensemos en qué trascendencia tiene la palabra de Dios en mi historia Cómo es el cumplimiento de ese evangelio del Señor que se anuncia en el amor y por el amor y para el amor Cuando Él mismo viene a decirnos y nos dice Yo he venido a sanar a los enfermos Ver ese amor de Dios que viene a lo profundo de nuestro corazón Para sanar nuestra historia, nuestra vida Para sanar nuestro corazón de las tantas y tantas heridas que pueden estar en el corazón Ningún hogar es perfecto Ningún matrimonio es perfecto Todo ser humano tiene en sí muchas cosas buenas, muchas cosas malas Puede tener cosas inclusive mucho más graves que otras personas Y ese ser humano en el fondo puede estar requiriendo urgentemente la necesidad de esa sanación Y la buscamos, muchas personas buscan esa sanidad por medio de muchas cosas De muchas, podríamos decir, posibilidades de sanar Desde los tratamientos psiquiátricos, las terapias, la medicina Bueno, tanta cosa que encontramos como posibilidad Pero hoy vamos a hablar del poder sanador de Jesús Del amor de Dios sanando nuestra historia Y de cómo Dios opera a través de la fuerza del Espíritu Santo Vamos entonces a unos mensajes comerciales y ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá Pensamos en su futuro Optimizando el sistema de acueducto para los próximos 35 años Trabajamos permanentemente para prestarle los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo Con calidad, cobertura y continuidad Empresa de Acueducto Alcantarillado y aseo de Zipaquirá Trabajamos con transparencia Si tienes que pasar por el agua yo estaré contigo La expresión bíblica si tienes no habla de una posibilidad Más exactamente hablaría de una seguridad Sí, tienes que pasar Todos los seres humanos tenemos que pasar por momentos de dolor, de tristeza Quien no ha vivido la pérdida de un ser amado Quien no ha vivido un engaño, una desilusión Quien no ha vivido una experiencia frustrante en algún área de su vida Todos nosotros los seres humanos hemos vivido estos momentos Quien no ha tenido la agresión de otra persona, el maltrato, la agresión física o la agresión verbal Hoy en día es una experiencia lamentablemente real y verdadera dentro de los matrimonios, los hogares Podemos ver los índices de violencia intrafamiliar No es una cosa que sucede esporádicamente Se ha vuelto muy frecuente y muy retórica esa situación dentro de las familias Y vemos hoy en día no solamente el maltrato físico, el maltrato verbal Pero también está el maltrato emocional La persona que se enamora, que entrega todo su amor, su confianza a una persona Y le desengañan, le desilusionan Quien no conoce una canción de despecho, quien no la ha cantado Quien ha notado alguna No falta por ahí el estrato 6 con una buena ranchera No falta Porque muchas veces esa canción, ese tipo de música Ayuda como a sacar, a muchos ayuda a sacar Ese sentimiento de dolor, de tristeza que hay Bien lo dice un vallenato, la herida que llevo en el alma Por ahí, heridas en el alma llevamos muchos Y de toda clase En el hogar, en la familia, en la relación con papá En la relación con mamá, en la relación con los hermanos Hoy en día encontramos hogares donde los hermanos pelean por una razón, por otra Esas pequeñas peleas del juguete, del carro Se convirtieron ahora en la pieza de ropa, de la falda, de la blusa Se convirtieron Y en medio de esa agresividad En medio de esos pleitos, de esas pequeñas peleas Que a veces se vuelven un poco más grandes Porque surgen palabras o expresiones que duelen Que hieren, que lastiman En la relación de pareja ¿Cuántas personas no han pasado de ese idilio romántico? De esa primera mirada Donde el mundo giraba Donde el corazón, no Aquella expresión de sentir, no sé Cositas en el estómago, no Mariposas, dicen, no Se convirtió hoy en una pelea En un conflicto Noviazgos que llevaron a un matrimonio Y se convirtieron hoy en día En un motivo tremendo De pelear a la pareja por X o Y razón El motivo a veces es No sé, como tan trivial Como tan sin importancia Y aquello que debía unirlos más A veces motiva la discordia La pelea Los hijos La economía Bueno, tantas cosas Y surgen heridas Heridas tremendas Muchas personas llegan a un matrimonio Ya con las heridas De antiguas relaciones De antiguos nervios Con una autoestima Por el suelo Como se dice normalmente Pisoteados emocionalmente Afectados Y llegan con resentimiento Con heridas Con rabia Con dolor Y muchas veces Llegamos a tratar De construir un hogar Una familia Con todas esas heridas Con todas esas heridas Y heridas tremendas Yo no sé Si alguno de ustedes Ha visto Y le recomiendo Si de pronto Puede verlo Hay una serie De películas mexicanas Que son de carácter cristiano Se llama Cicatrices Y muestra una serie De historias Bastante fuertes De personas con heridas Y una de esas primeras Películas O de la serie De cicatrices Habla sobre una pareja Cuenta la historia De una pareja Que vive las etapas De la violencia Del adulterio Y hoy en día Es muy común Encontrar esas circunstancias No es apropiado No es lo que debía ser Pero es Es algo que comúnmente Vemos por todos lados Y pareciera que nadie Le puesta una Una importancia O un valor A esa situación Pero hay que Hay que comenzar A tomar conciencia De que eso está mal Y me refiero Al adulterio Me refiero Al engaño A la traición Y todos los seres humanos De alguna manera Sabemos que De esas situaciones Por cualquiera De nosotros Puede vivir Nadie está exento De pecado Y dice el Señor Allí Cuando Le traen a aquella mujer Sorprendida En adulterio Dice la expresión La traen allí A los pies Y la buscan A pedrear Dice el Señor El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Todos nosotros Hemos pecado De una manera A otra Porque adulterio No solamente Es el pecado Que se comete Contra el matrimonio El adulterio Que se comete Contra la fe El adulterio Que se comete Contra la familia Porque Somos infieles A esos sentimientos Que debían unirnos Y traer Realmente nuestra vida Un propósito Diferente Y todos nosotros Los seres humanos Llegamos a circunstancias Como esas Y no nos damos cuenta Lo que hiere Lo que maltrata Lo que lastima Al otro ser humano En el adulterio No solamente Sufre de la pareja También sufren Los hijos Víctimas del adulterio Todos estos conflictos Que se desarrollan Y cuántos de nosotros Podemos venir Y proceder De un hogar Separado Donde ha habido Divorcio Donde ha habido Infidelidad Donde ha habido Maltrato En los padres De los padres Hacia los hijos Entre los mismos esposos Ha habido maltrato Muchas personas Vivimos circunstancias Muy difíciles Dolorosas En nuestra historia Y a veces Pareciera que Dios No estuviera O como que Dios No se acordara De nosotros O nos hubiera Abandonado Pero realmente Eso no sucede Dios no abandona A nadie Dios no nos deja El salmo dice Que Dios Está cerca Del atribulado Del que sufre Dios siempre Está a nuestro lado Siempre está Con nosotros Y Dios siempre Está ahí Pendiente De nuestra historia Muchas veces Nosotros por el mismo dolor Por la misma tristeza Cerramos el corazón A Dios Y a veces Cuando caemos En el pecado Pues no buscamos La ayuda La gran ayuda La maravillosa Ayuda de Dios De la iglesia Es importante Que nosotros Sepamos Que en medio De toda la situación De pecado Que podamos estar viviendo Está la misericordia De Dios Esa misericordia De Dios Que se proclama En la iglesia Esa misericordia De la cual Nuestro Papa Francisco habla Y de la cual Se declara A partir del 8 de diciembre De este año Como año De la misericordia Ese amor misericordioso De Dios Que está Dice la palabra Lento a la ira Y rico en clemencia Dice el salmo Ese Dios Que está en busca Del pecador Porque no quiere La muerte del pecador Sino que el pecador Se convierta Y viva Esa misericordia De amor Que está pronta Para sanarnos Porque él Trasciende Trasciende En la historia Del ser humano Más allá Del pecado Y de la negación De la verdad Y de todo De la misma vida De la misma vida Porque a veces Cuando no hay un amor De la misma vida Porque a veces Cuando no hay un amor Hacia nosotros mismos Un autoestima Un valor A sí mismo Pues tampoco hay un amor Hacia los demás Y hacia los hijos Hoy encontramos Tanta situación Tan triste Deprimente En muchas jovencitas En muchas jovencitas Presión De la angustia Del afán Del temor Del miedo Porque cada experiencia Que nosotros no conocemos Nos produce miedo ¿Quién no ha tenido miedo De enamorarse? ¿Quién después de una mala experiencia No tiene miedo De enamorarse? Y el amor golpea Por segunda vez A la puerta Y la mujer Ahí trancando Por dentro No abre No abre No quiere Teme Teme ser herida Pero El temor A veces Nos hace más daño Y nos hierve Y nos lastima mucho más Porque Porque no dejamos Entrar quizás El verdadero amor ¿Cuántas de ustedes Mujeres Frente a estas pantallas? ¿Cuántos de ustedes Varones quizás Han vivido una desilusión? Quizás Han pasado por ese momento Doloroso y triste Y no debieron haber pasado Y no debía pasar Nadie por ello Pero si ya lo has vivido Si ya has pasado Por ese cribal Por ese dolor Pues mira delante tuyo Porque Dios te da la oportunidad Dios te da la oportunidad De rehacer tu vida Dios está siempre En hora de restaurar Nuestra vida Y quizás Hoy tengas que Abrir el corazón A Dios Y dejarle a Él Entrar a sanar Las heridas Sanar esas heridas De tu corazón Esas heridas De tu pasado De tu historia Donde puede estar Marcado tu corazón Por una herida Algo Alguien hizo algo Que no debía haber hecho Y te lastimó Te hirió A veces las personas Lastiman y hieren Sin darse cuenta Una palabra Una expresión Una actitud Lastima a la persona Que se antepone En el cajero En el momento de la cuota De pagar la cuota Y grita Y humilla Y ofende Se enfrenta al cajero Porque es asalariado Y al vigilante Porque parece que no merece Ni el saludo Y lastimamos Y herimos Herimos en casa Herimos hogar Herimos adentro Fuera En todo momento Y por eso Ese buen Dios Viene a sanar Nuestro corazón A sanar nuestra vida Y a enseñarnos El camino del amor Porque el camino del amor Es el camino de la sanación Por eso Que importante Entonces dejarnos sanar Por el Señor Vamos a unos mensajes comerciales Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Supermercado Yogi Usted también podrá disfrutar De nuestras ofertas Y promociones Y por ser afiliado a Precus Obtenga un 3% más De descuento En Supermercado Yogi Usted podrá encontrar Una gran variedad de productos Con los mejores precios Y la mejor atención Supermercado Yogi Supermercado Yogi Ubicado en la carrera décima Número 287 Comuníquese al teléfono 851-0603 O al celular 313-454-6713 313-454-6713 Supermercado Yogi Pensando en su bienestar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante ponerte en manos de profesionales con experiencia. Deep Clínica de Ortodoncia es la clínica de ontología general y especializada en odontología estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes dentales, blanqueamiento dental y radiología oral digital. Aquí encontrarás la solución a cualquier problema de salud oral que tengas, pues gracias a nuestro personal altamente capacitado, nuestros equipos de última tecnología, materiales de la mejor calidad y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, podrás comprobar qué tan fácil es recuperar una hermosa sonrisa. Nuestro objetivo es lograr tratamientos con excelentes resultados que beneficien la salud de nuestros pacientes y queden completamente satisfechos. Acércate, la valoración es completamente gratis. Estamos ubicados en Zipaquirá, en la Carrera 15 con Calle Séptima, esquina. Nos puedes contactar en el teléfono 852-4320. Deep Clínica de Ortodoncia, la clínica de todos. Y hablando de amor, hablando de sanación, qué importante saber reconocer que todos nosotros los seres humanos estamos creados por el amor y para el amor. Esa es la expresión propia de San Juan de la Cruz, hablando en la noche oscura del poema del amor. El amor en sí, el amor es Dios, Dios es amor. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dios es amor. Y ese amor de Dios es el que tiene el poder para sanar nuestra vida, sanar nuestra historia, nuestro corazón. Sanar nuestras heridas. Y darnos un nuevo amarnos, un nuevo valorarnos. Un levantarnos de donde hemos caído, hermano. Porque no es grande aquel que nunca ha caído, sino aquel que se cae y se levanta. Dios nos enseña que en medio del sufrimiento el hombre se hace fuerte, se hace vigoroso. La historia enseña a través de la historia de la palabra de Dios cientos y miles de personajes que sufrieron en un momento determinado. Que lloraron y sembraron en llanto, pero como dice la Escritura, cosechan en gritos de júbilo y alegría. A veces nos quedamos ahí, como diría un personaje, lamiéndonos las heridas, contemplándonos el ombligo y diciendo no puedo, no soy capaz, no voy a salir adelante. Pero hermano, detrás de toda experiencia de dolor, de sufrimiento, hay una gran, 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 gran enseñanza. En cada momento de tu vida adquieres enseñanza y sabiduría. Pero paradójicamente, las grandes enseñanzas vienen precisamente de los momentos difíciles. ¿Quién de ustedes no ha aprendido a conducir estrellándose? ¿Quién de ustedes no ha aprendido en algún momento a volar por la necesidad de hacerlo? ¿Y quién de ustedes no ha aprendido a trabajar por la necesidad de tener que trabajar? Y hemos aprendido labores y hemos aprendido cosas. Y la vida nos va dando un cúmulo de experiencias. Pues ahora, en este tiempo, quizás las experiencias de tu corazón sean muy dolorosas, muy tristes. Quizás te has sumergido en un tiempo de depresión. No solamente es deprimido aquel que está en el psiquiátrico, el que toma, ¿qué? pastillas. Aquel que se esconde detrás de una botella de aguardiente. Aquel que se esconde detrás de un cigarrillo, que vive una depresión progresiva. Aquel que se niega a la realidad y se esconde detrás de un televisor, de un videojuego, de los vicios, de la prostitución, de la pornografía, de tantas cosas. Es una persona que necesita amor y misericordia de parte del Señor. Y es esa persona a la cual Dios llama prontamente. Recuerden la palabra, yo he venido por los pecadores, no por los justos. Le invito entonces, hermano, a acercarse a esa fuente inagotable de misericordia que es el Señor. Y dejarte sanar por el Señor. Dejarte hoy limpiar por esa sangre del Cordero derramada en la Cruz del Calvario. Por eso, donde estés en ese momento, yo te invito a que en un momento cierres tus ojos, abras tu corazón al Señor y le invites a entrar. Dile, Señor Jesús, yo quiero invitarte a entrar a mi corazón para sanar mi vida, para sanar mi historia, Señor. Yo sé que tú has muerto y resucitado por mí, has ganado la vida eterna, Señor. Y yo quiero entrar, Señor, a ser parte de esa vida eterna, Señor. Yo quiero que esa vida que tú ganaste para mí, para mi familia, para mi hogar, sea alguna realidad. Te pido, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, derrame sobre mí tu sanación, tu sanidad por el fuego de tu santo espíritu. Ven a sanar mis heridas, Señor, porque tú eres el buen pastor que cuida de tus ovejas. Que te vas tras la descarriada, la venda, la cura, le sanas sus heridas y las cargas sobre tus hombros, Señor. Y yo soy esa oveja hoy que necesito de ti, buen pastor, para que sanes mis heridas, Señor. Yo soy esa persona que hoy requiere urgentemente de tus auxilios, de tu necesidad, misericordia, de tu amor, de tu ternura, de tu perdón. Y yo necesito, Señor, dejar hoy mi vida en tus manos, Señor, y pedirte que traiga sanidad a mi historia, a mi vida, Señor, para entender cuál es el propósito tuyo, Señor, para nacer a un amor nuevo, a un vivir nuevo. Pues la Escritura bien lo dice, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Y yo quiero vivir como una criatura nueva, como un ser humano nuevo, una persona nueva, renovada por la fuerza de tu Santo Espíritu, capaz de amar, perdonar y servir a los demás, capacitada para dar amor, para sembrar amor, para vivir en el amor, Señor. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que dejes que esas aguas sanadoras de mi santo bautismo recorran todo mi ser, que el fuego de tu Santo Espíritu traiga la sanidad a mi corazón, a mi mente, a mi familia. Hoy reclamo la promesa, Hechos 16.31, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Yo reclamo hoy, Señor, esa bendición para mí en tu nombre, Señor. Quiero esa sanidad entera, total, completa. Que pases hoy a través de todas las áreas de mi vida sanándome, Señor, liberándome de la esclavitud de los vicios, de las esclavitudes afectivas, emocionales, Señor, de toda atadura, Señor, en mi vida, por el poder de tu nombre, Señor, por la fuerza de tu Santo Espíritu. Vengas a libertad plena, Señor, para amar, Señor. La capacidad de emprender un nuevo camino hacia el amor, Señor, sin mirar atrás, Señor. Porque tú dices que pone la mano en la lado y mira hacia atrás, no es digno de ti, Señor. Y yo quiero hoy colocar mis manos hacia un futuro de bendición. Quiero colocar mi mirada, Señor, en una brecha de bendición, Señor. Y declaro en tu nombre, Señor, que tú me sanas, Señor. Y que camino hoy en esa bendición tuya, en esa victoria que tú me das, Padre de amor, en el nombre de Jesús. Para dejar fuera el temor, el miedo, la soledad, la depresión, Padre, que se rompan esas cadenas. Y vengas a plena libertad de tus hijos, Señor, porque soy tu hijo, Señor. Me has llamado a gobernar, a reinar, Señor, y me das victoria, Señor. Por eso declaro en tu nombre, Señor, que cada uno de estos hermanos hoy reciben la fuerza, el poder de tu Santo Espíritu. Y que vienen ellos y engendras en ellos vida nueva para gloria tuya, Señor. Que comienzan un vivir nuevo, Señor. Que se comienza a mover en ellos un vivir, un sentir, un percibir nuevo para gloria tuya. Lo viejo ha pasado, llega lo nuevo, Señor, en tu nombre declaramos un caminar nuevo para estos hijos tuyos, Señor. Para estos que hoy en tu presencia eligen un vivir nuevo, Señor, para gloria tuya, para la alabanza de tu nombre. Amén. Hermanitos, quedamos, como dicen por ahí, QAP, en el Señor. Hasta una próxima oportunidad. No se olvide, aquí estamos para servirles. No se olvide, este es su programa. Dios les colme de bendición. Hasta una próxima oportunidad. Amén.